El Ministerio de Salud dio a conocer en las últimas horas el documento que expone el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Allí, el Gobierno Nacional expuso los pasos que se deberán seguir para lograr la inmunización de rebaño a través de la aplicación de diferentes vacunas, algunas ya adquiridas a diferentes farmacéuticas. Frente a la situación de la población privada de la libertad con el tema de la vacuna, el Ministerio de Salud explicó que entrarán al proceso una vez comience la segunda fase, que plantea la reducción del contagio. En este punto se propone la protección de quienes cuidan personas con necesidades específicas o de alta vulnerabilidad, como cuidadores institucionalizados, entre ellos cuidadores en hogares geriátricos y madres comunitarias, y prevenir la transmisión general en la población para reducir la incidencia general de casos, con especial atención a los contextos con mayor riesgo de brotes. Es en la etapa 4 de la fase 2 en la que se incluye a la población que habita en contextos de hacinamiento, donde podrían presentarse brotes, como la privada de la libertad, guardias del INPEC, policías y militares, además de habitantes en situación de calle. Aquí se vacunarían cerca de 4.910.000 colombianos. Aproximadamente en el mes de agosto iniciaría la vacunación de los 132 centros penitenciarios del país. Según el INPEC, con cortes de 5 de enero del 2021, en las cárceles del país hay 521 presos contagiados con COVID-19, 73 integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y 12 administrativos.